Y justamente estuvimos viendo a través de los medios de comunicación que dice la placita municipales. El hecho en sí, el que le agarró la policía, todo el hecho que ellos hicieron perfectamente realmente eso de su función. Nosotros no vamos a cuestionar el procedimiento que ellos hacen donde sea puede ser. Pero en este caso no fue prácticamente en la feria municipal La Placita. Porque La Placita es esta estructura grande que tenemos, este es el mercado municipal La Placita. Alrededor, ella es el entorno de la feria, los comerciantes del entorno de la feria municipal. El sector, por ejemplo, para nosotros fue hacia la plaza República Argentina. Ahora sí, los policías, yo creo que ellos creyeron que toda esta zona ya es La Placita. O sea que la información que salió, más o menos fue una equivocación. Nosotros no estamos, digamos, enojados ni tampoco molestos. Pero sí para aclararle a la ciudadanía. Porque esas cosas ya le afectan a una persona, a un comerciante o a una familia que está, por ejemplo, dentro de La Placita. Y si es en tu casa, por ejemplo, es la casa de Julano. Y esta es nuestra casa grande. Nosotros que realmente estamos, yo creo que si hay alguna normalidad, bueno, realmente vamos a estar totalmente de acuerdo. Si hay esa, pero no puede ser. Causa una mala propaganda esto para los compradores que se llegan acá. Eso, todo eso acarrea mucha dificultad. Digamos, la gente que realmente, por la inseguridad misma, todo eso, realmente estas cosas no están bien, digamos, dentro de un establecimiento, digamos, como es la Feria Municipal. La Placita es una institución de la gente, de lo encarnaceno. Y bueno, la gente, Placita, pues ni vender cocaína, Placita, pues ni vender droga, qué sé yo. Pero de hecho, por ahí sí ocurre, no hay ningún problema. Pero en este caso no fue dentro de La Placita. Eso es lo que yo justamente ayer estuvimos ya compartiendo, que quería aclarar para la gente, la ciudadanía. Y esto yo quiero que, no, es por decirle a los policías, bueno, pues ya por ahí les venden trabajo. No, fue a lo mejor por falta de conocimiento de lo que es La Placita para ellos.